¿Qué tal chicos? Aquí Perro Loco X. ¿Cómo estamos? Aquí blogueando y blogueando. Videoblog para todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, felices fiestas a todo el mundo. Ahora han sido estas fechas navideñas, reyes, año nuevo, navidad, y ahora, bueno, ahora pues hemos estado todos comiendo, bebiendo, de fiesta, pasándolo bien. No, y de eso se trata. Y de eso se trata y, bueno, me alegro de poder como retransmitir de nuevo para todos los que me seguís y todos los que conocéis a Perro Loco X personalmente tenéis la gran suerte de conocerme en persona porque soy grande. I am big, motherfucker. Sí, bueno, ¿y qué más? Pues nada, aquí tengo, yo te sabes, tengo mi página web, que yo lo que hago, mira, yo tengo mi página web, una que se llama cococomo.com, otra que se llama brisax.com, y otra que se llama redmic.org. Son tres páginas web que yo tengo, que son mías, y entonces yo ahí publico los contenidos que me gusta publicar. Por ejemplo, por un lado tengo el YouTube, por otro lado, este canal, luego tengo otro canal, el que pone Perro Loco X Productions en inglés, el Perro Loco X en español, castellano, y el que pone Perro Loco X entre paréntesis, una cosa en ruso, después en IPOS X, eso en ruso. Tengo tres canales de YouTube, a ver, como oficiales. Y luego tengo tres páginas web, pero de cada página web también, por ejemplo, la de brisax. Tengo la de brisax.com, es la original, está en inglés.